Hola amigos, ¿cómo estás? Te saluda Ricardo Contreras. Te voy a enseñar una fórmula DAX que se llama Distinct Count. ¿Para qué sirve? Vamos a ver. Tenemos una información de una empresa ficticia donde tenemos las ventas y con la función Distinct Count podemos contar los valores distintivos de diferentes columnas. Por ejemplo, me interesaría conocer, vamos a incluir aquí los productos. Tengo una tabla de productos, un sinnúmero de productos. Y me gustaría saber cuántos productos tengo. Viéndolo como tabla no lo puedo saber, pero sí de pronto utilizando la función Distinct Count vamos a averiguar. Vamos a colocar número de productos, total productos. Vamos a ampliar un poquito la... Vamos a ampliar un poquito la fórmula. Un poquito más. Ok. Ahí lo vamos a ver bien. Listo. Entonces tenemos... Vamos a extraer el total de productos. Vamos a usar la función Distinct Count. Distinct Count. Ok. Y la vamos a aplicar a la tabla Producto. Y aplicar la columna Producto. Ok. Entonces vamos a buscar la tabla Producto. Aquí está Big Producto. Y vamos a utilizar la columna de productos. Vamos a contar los valores únicos. Es decir, cuántos productos existen en nuestra empresa. Ok. Hemos extraído el número de productos con la función Distinct Count. Vamos a contabilizarlo. He creado una tarjeta y tenemos 2.172 productos. Puede ser una aplicación. Puede ser también que nos interese saber el total de categorías de productos que tenemos en la compañía. Vamos a ver categorías. Tenemos cuatro. Vamos a contarlas. Número de nueva medida. Y vamos a extraer el número de categorías. Ok. Vamos a usar la función Distinct Count. Distinct Count. Ok. Y lo vamos a aplicar a la columna Producto. A la tabla Producto. Columna Categoría. Ok. Producto. Y columna Ahora Categoría. Para conocer cuántas categorías existen en mis datos. Ok. Enter. Vamos a validar la información. A ojo tenemos cuatro. Nos debe salir una respuesta de cuatro categorías. Perfecto. Apliquemos lo de en otro. Supongamos que nos gustaría saber el número de marcas. El número de fabricantes proveedores de nuestra empresa. Ok. Vamos a calcularlo. Vamos a extraer, a utilizar nueva medida. ¿Cuántas marcas? ¿Cuántas marcas? ¿Cuántos proveedores tenemos en nuestros productos? Este Distinct Count. Distinct Count. Vamos a sacar Distinct Count. Vamos a aplicar Distinct Count a la columna Producto Fabricante. Ok. Producto. Y vamos a seleccionar Fabricante. ¿Cuántas marcas tenemos en nuestra empresa? De Fabricante. Ok. Si yo lo coloco aquí ahora Fabricantes. Vamos a ver Fabricantes. Ahí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Más o menos dieciséis, diecisiete. Veamos el resultado. Ah, perdón. Esta es categoría Fabricantes. Catorce Fabricantes. Ajá. Catorce marcas a las cuales nosotros vendemos en nuestra tienda, en nuestro comercio. Bien. Otro que podemos aplicar también, el número de segmentos de clientes. Quitemos esto de aquí. Quitemos acá. Pongamos segmentos de clientes. Al ojo tenemos dos, cuatro, seis, ocho. Dos, cuatro, seis, ocho. Vamos a ver. Saquémoslo con fórmula DAX con Distinct Count. Nueva medida. Este número de segmentos. Hacer igual. Distinct Count. Y vamos a aplicarlo a Producto. Segmento. Tabla Producto. Segmento. Ok. Bien. Listo. Ajá. Validemos la información. Tenemos número de segmentos. Número de segmentos. Tenemos ocho segmentos en nuestro portafolio de productos. Muy bien. ¿Y para qué nos podría servir esta información? Número de productos. Número de categorías. Número de marcas o fabricantes. Número de segmentos. Y otro. Y más información. Y otra información que podríamos extraer de nuestra base de datos utilizando Distinct Count. ¿Ok? ¿Para qué nos podría utilizar? Un ejemplo. Podría ser que tenemos las ventas por categoría. Y podríamos incluir aquí cuántos productos tenemos por categoría. Vamos a incluir número de productos. Y ya sabemos que tenemos por categoría. En total tenemos en la empresa 2.172 productos. En la categoría Mixed Mix 201. Rural 1.084. Urbano 1.239. Y Yon 148. Podríamos también estar interesados en calcular el promedio de ventas por producto por estas categorías. Simplemente. Hacemos una medida. Donde vamos a sacar ventas. Perdón. Ventas. Ventas por producto. Y simplemente vamos a dividir total sales. Ajá. Total de ventas. La expresión. Dividido para el número de productos que acabamos de obtener. Número de productos. ¿Ok? Acá voy a eliminar esto. Listo. Y lo incluimos. Esto va a ser en dólares porque es un promedio de ventas por producto que nos podría estar interesando incluirlo en nuestro análisis. Vamos a colocarlo aquí. Y sales by product. Ajá. ¿Sí? Entonces. No lo incluí. Ahora. Listo. ¿Ok? En la categoría Mixed. Tenemos 201 productos. Y vendemos en promedio por producto 680.000, 786. Y así respectivamente. ¿Por qué no incluir otro análisis? Tenemos ventas por categoría. Ventas totales. Veamos cuántas marcas. O cuántos. El segmento. Cuántos segmentos tenemos por categoría. ¿A qué servimos? Número de segmentos. Que ya lo obtuvimos hace un rato. Tenemos un total de cuatro segmentos. Tenemos en total la categoría Mixed. Sirve a dos segmentos. ¿Por qué no ampliar a otros segmentos adicionales con esa categoría? Rural. Tenemos dos segmentos. De un total de cuatro. Podríamos sacar más productos para atender a esos otros segmentos que nos estamos sirviendo. En la parte categoría urbana. Si estamos sirviendo a los cuatro segmentos a los cuales estamos atendiendo. Y la categoría Young. Apenas un segmento de los cuatro. Ok. Vamos a sacar un promedio por segmento. Simplemente dividimos. Vamos a sacar ventas por segmento. Simplemente vamos a dividir. Divide. Total sales. Total de ventas. Dividido. Lash. Vamos a hacerlo directamente. Total ventas. No es necesario. Dividido y desglas. Para el número de segmento. Ahí está. Listo. Ok. Entonces vamos a sacar el promedio de ventas por segmento. Y lo vamos a incluir y a relacionar o filtrar por medio de categoría. Y tenemos ventas por segmento. Ok. Ahí tenemos nuestras ventas por segmento. Podemos acá mejorarlo un poquito y quitarle los decimales. Listo. Ok. Y poner el formato en dólares. Para que quede entendible. Listo. Y cero. Listo. Y tenemos nuestras ventas por segmento. Aplicado por categoría. Así hemos visto la función distinct count. Una fórmula DAX. Que nos permite extraer o contar valores distintivos. De una serie de datos. En este caso hemos aplicado a productos. El número de categorías. Total de marca o fabricantes. Total de segmentos. Gracias por ver el video. Suscríbete al canal. Compártelo. O me gusta. Te saluda tu amigo Ricardo Contreras. Gracias. 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 Gracias.